Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a un nuevo videoblog se acercan las fiestas navideñas y comienza la famosa temporada guadalupe reyes y hoy tocaremos un tema muy delicado de mucha controversia de mucha discusión de mucho debate de mucha polémica de mucha disputa de mucha oposición la guadalupana 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 tema que en un principio me costó mucho trabajo comprender así que hoy lo quiero compartir con todos ustedes comenzamos y en esta temporada veo que mucha gente sale a correr con una antorcha o recorriendo grandes distancias arrodillados o rezos que terminan en grandes fiestas o borracheras que viva la lupe que viva la guadalupana maría reina que viva la lupe pero a ver a ver a ver a ver a quién le rinden culto a la guadalupana veamos qué dice la biblia sobre la guadalupana ok guadalupana guadalupana vea no debe estar en la otra a ver aquí en esta ahorita lo encuentro no se me desesperen a ver en esta ¿dónde está? así es mis queridos amigos y amigas en la biblia nunca se menciona la guadalupana mejor búscate algo ahí sobre la virgen maría la virgen maría si viene en la biblia pero bueno busquemos qué dice la biblia sobre la virgen maría no es este el hijo del carpintero no se llama su madre maría y sus hermanos jacobo jose simón y judas o sea que maría no era virgen a ver a ver a ver a ver no creo que no estamos entendiendo no se llama su madre maría y sus hermanos jacobo jose simón y judas o sea los hermanos de jesús como jesús pudo tener hermanos y su mamá se supone que era virgen o sea que no era virgen ok 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 la madre de jesús si fue virgen cuando dio a luz a jesús y claro que fue bienaventurada y bendita entre todas las mujeres digo quien no si fue un instrumento que dios usó para dar a luz a jesús pero luego de dar a luz a jesús obviamente tuvo relaciones sexuales con su esposo jose pero bueno mejor busquemos qué dice la biblia sobre la reina del cielo ándale ándale la reina del cielo si si es bíblico yo yo lo he visto que aparece en en jeremías jeremías algo de la reina del cielo que le llevemos ofrenda algo así dice reina del cielo reina del cielo reina del cielo aquí está jeremías 7 18 dice los hijos recorgen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira para provocarme a ira si para provocarme a ira este chale como que provocarle a ira porque dios se nos haría de rendirle culto a la reina del cielo que por qué bueno en fin en fin a lo mejor se equivocaron digo yo a lo mejor se equivocaron los que tradujeron la biblia eso fue eso fue mejor vamos a buscar qué dicen los 10 mandamientos sí éxodo capítulo 20 versículo 3 dice no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no pues no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen a merce o sea que todo este tiempo he vivido engañado así es mira Juan 14 6 dice Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie nadie viene al padre si no es a través de mí Jesucristo es el único camino nadie te lleva al padre solamente Jesús elige a Jesús y ahora qué puedo hacer Dios no me va a perdonar yo no sabía Dios no me va a querer perdonar yo lo hacía sin sin saber sin tener conocimiento yo yo no había leído la palabra de Dios Romanos 10 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos entonces serás salvo quieres aceptar a Jesús en tu corazón sí sí claro claro que claro que lo quiero aceptar claro que lo acepto en mi corazón claro que sí ok repite conmigo esta oración Señor Jesús vengo ante tu presencia reconociéndote como el camino la verdad y la vida Señor Jesús en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente salvador hoy me arrepiento de todos mis pecados Espíritu Santo ven a mi vida hoy renuncio a toda idolatría perdóname por mis pecados que cometía inconscientemente hoy me arrepiento y te reconozco como mi único y suficiente salvador perdóname 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 inscríbeme en el libro de la vida con letras de oro quiero ser reconocido un hijo tuyo aquí en la tierra y allá en el cielo hoy renuncio a la idolatría hoy renuncio a toda idolatría hoy renuncio a todo ídolo que era contrario a tu palabra hoy renuncio yo te acepto a ti mi Dios en el nombre de Jesús amén gracias Señor gracias Señor y bueno amigas y amigos hasta aquí el videoblog si tienes dudas comentarios escríbeme si te gustó dale manita arriba compártelo sé que será de mucha bendición para los que conocen para los que no conocen sobre este tema compártelo suscríbete nos vemos la edición el futuro llegó vivo estoy hoy cuando estoy allá no estoy en la gran vista de Dios vivo estoy hoy cuando estoy allá no estoy en la gran vista de Dios 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 vivo estoy hoy cuando estoy